Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Jesús David Romero Chaus, el pasado 14 de noviembre, había cumplido 15 años de edad. Cumpleaños que tuvo que celebrar recluido en la clínica Valle de Lili, donde estuvo por espacio de un mes internado, inicialmente por presentar disminución en las plaquetas. Pero con el pasar de los días y los respectivos exámenes, se le diagnosticó una enfermedad diferente. Pues el niño se le enfermó el 16 del mes pasado, debido a que le encontraron una anemia muy fuerte, pues de casualidad porque la mamá lo llevaba a que le acabaron una cita con el hermatólogo y ella pidió cita con, que le pidieron una cita para sacar un examen de sangre. Cuando le sacaron el examen de sangre, sorpresa, salió bajo de plaquetas, alto grado de riesgo de alguna contaminación, entonces lo trasladamos directamente a Cali el siguiente día. Y desde ahí comenzó el proceso de él, pues que primero le diagnosticaron leucemia. En los exámenes que le siguieron haciendo, salió que no era leucemia, que era bloqueo de médula, no producía plaquetas. A Jesús David, durante los 30 días que estuvo en la clínica, la médula le jugó una mala pasada, que al final le arrebató la vida y un futuro promisorio. Y eso, pues, lo llevó a que las defensas del cuerpo no respondieran. Se hizo todo lo humanamente posible en Cali, en la clínica Valle de Lili, y pues no fue posible. Se le entró una batería y prácticamente acabó con él en cuatro días. Ya se produjo el deceso y, pues, nada que hacer. Entonces, pues, agradezco a la clínica Valle de Lili por... Según el padre, este joven, amante del fútbol, siempre tuvo el optimismo a regresar a las canchas. Pero, infortunadamente, el dios de la vida lo llamó a integrar el equipo celestial. Decía, no, pues, que quería regresar al fútbol y que, pues, se sentía un poco, pues, muy afligido por no estar, pues, al lado de sus compañeros y eso lo llevó también a que subiera una descompresión en que el ánimo, el estado anímico, pues, a veces no contestaba el teléfono ni nada porque no quería que lo vieran. Él decía, no, es que yo estoy bien, papá, pero realmente él estaba muy mal porque si se paraba se complicaba, el cuerpo no le respondía para su tratamiento pues, o sea, si se paraba, acababa con las plaquetas, con lo que hacían los médicos porque, lastimosamente, no, no hubo nada que hacer. Jesús David Romero Chaus, nacido el 14 de noviembre del año 2000 dejó en este mundo una huella entre sus amigos y familiares. Paz en su tumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!